¡Soy a mano! ¡Lámonos a mí más, señores! A ver dos señoritas al escenario con su trozo típico para bailarinas. ¡Puete! ¡Catando! ¡Ruco! ¡Esa vueltita chiquita, vueltita! ¡Sor! ¡Sor! Es mi pobre despedida ¡Sabor! ¡Me he hecho asistirte! ¡Me he hecho asistirte! ¡Se anima mi gente! ¡Vas a alegre! ¡Los bravos se anima! ¡Los bravos se anima! ¡Ese pasito se baila! ¡Ese pasito se goza! ¡Una toda la gran minera! ¡Arriba los mineros! ¡Salud! 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 ¡Trud! ¡Los bravos! ¡Los bravos se anima! ¡Trud! ¡Certar la promoción dos bidea ocho! ¡Los bravos se anima! ¡Trud! ¡Ri-go! Y dos Amigos de Huacovile Así que así Yo le voy a batir Los gente de Añahuilla Onde está mi gente de Añahuilla No va a quitar la mano No va a quitar la mano No va a quitar la mano La aprobación 2018 La mano se arriba en la manito 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 Seba Añahuilla ¿Dónde está mi gente? La mano se arriba en la manito La mano se arriba en la manito Para el asesor Buena profesor Moisés Y toda la marcha brava Tomando esta La mano se arriba en la manito La mano se arriba en la manito La mano se arriba en la manito Para la gente que está tomando su chenita, arriba en la mano, arriba en la manito, para los alumnos, Mr. Raúl, Iónaca, Rubén, Mámeda, Idola Bacha Brava, vueltita, 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 Escucha que se hay que ir a contar, hay y de menta que se de chiquita, 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 huaripín, ¿Dónde están las mujeres marceleras? Arriba las manos, arriba las manos Las manos, arriba las mujeres Las manos, arriba las mujeres Es el zapateo, zapateo Zapateo, zapateo, zapateo La mancha verde zapatea más Se llena su regalo Mami te dispone a tus hichis Y la hora se vuelve a ir a la tía Y la hora se vuelve a ir a la tía Y la hora se vuelve a ser a la tía Y la hora se vuelve a ir a la tía Y la hora se vuelve a ir a la tía ¿Dónde está la familia Ochoa? Para la familia Chumbizuca Arriba la familia Chumbizuca Como mueve esa mayarita chiquita bonita Así que así, 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 así Y ahora, otra vuelta de chica Otra vuelta de chica Otra vuelta de chica Una vuelta para aquí Una vuelta para allá Fabián Cortori Fabián Puzorja La vuelta para ti en Puzorja La vuelta para ti en Puzorja El talk bio DA're Cumplina Ey mi Mi Cry ¿Dónde están los mujeres solteras? A los solteras Arriba los solteros Ahí está la profesora suelterita La profe de inicial Sueltero todavía aún Mueve la cadera, mueve la cintura Una lista de profesor Una lista de todos los profesores Feliz aniversario Huacovine Bienvenidos amigos de la vida Juey Urqui Ese pasito hace me irá Ese pasito hace gozá Arriba, arriba Institución educativa Semabaña Huilca Salud, 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 salud A papi me nace y da ch Osa me vuelve chucha Y me son collares Y me son collares Y me son collares Y me son collares Juey Urqui A papi me nace y da chicas A mi vuelve chucha Y me son collares Y me son collares Y me son collares Y me son collares ¿Dónde están los cheneros? ¡Ale, chicas! La chicas arriba Cervasazo arriba Y donde está la familia Miranda ¿Dónde está la familia Miranda? ¿Por qué está sentadito, señor? Y arriba, arriba Fabiá Ochoa Fabiá Núñez Y arriba, 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 Estás vueltito, chiquita, vueltita Para la familia Cusagna ¿Dónde está la familia Cusagna? Arriba la familia Cusagna ¿Cómo se mueve? Muevete, muevete Muevete así Para la familia Huinta Para la familia Cusco ¿Dónde está la familia Cusco? Así se cantaba, así se bailaba Para el corazón Así bailamos, así gozamos Fuerzo Para el corazón Para el corazón Son mis palabras... 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 Son mis palabras...